Directamente desde Grill, estamos disfrutando de un evento paradisíaco acá. Vos estás disfrutando, yo estoy laburando de las 7 de la mañana. ¿Te levantaste a las 5, Gonza? De las 5, empiezas a laburar a las 7. Para hacer una barra de barra de 7 a 10, ¿qué se llama? Se llama Mañanas Mortales. Por favor. 1070 para vos. Puedes meterte en la web también, ¿sí? Porque es bueno. Vos nos podés decir lo mismo porque vos sos el que laburá de verdad. No, bueno. Estamos disfrutando. A mí lo que más me gustó, Agustín Basaldo, es la quinoa con molle. Ese fue lo que más me gustó. Y una carne estacionada. Lo que estamos haciendo es el try-edge, que es carne estacionada en seco. O sea que la maduramos como un queso. Y no se la lleva la grúa. No. No. ¿Podemos ir a visitar con Monza ahora? Sí, vamos a ver las cámaras. ¿Cómo se estaciona la carne? Ningún problema. Estamos para eso. Fíjate lo que es esto, ¿no? Carne estacionada. Mi abuelo me decía, no, escuchame, está fresquita, recién matada. Recién matada. No, recién bien el periodífico. Hay que horiarla. Hay que horiarla, decía el cordero. ¿Cuánto tiempo, Agustín, se estaciona una carne? 45 días. Y nosotros hoy por hoy hacemos una degustación de carnes de 100 días. O sea, tenemos un método tradicional, una de 45 y otra de 100 días. ¿Vamos a ver cómo se estaciona la carne? Pará, pará, pará porque te pasa el dato volando. No, no, no. ¡Cien días! 45 y 100 en Dry Age. Sí. No, ahí lo quiero ver. ¿Vamos? Y quiero probar también, eh. Sí, sí, claro. Dale, vamos a ver. Vamos. Conrad. Nos queda una deuda pendiente del año pasado Que tuvimos acá un almuerzo en Chile Amor muy lindo con solidaridad Nardelli Que fue comer descalzos en Punta Cana En una noche De luna llena Me había olvidado que era luna llena Pero bueno Nos queda pendiente Entonces vamos a tratar de hacerlo este año 2015 ¿Cómo viene este año para ustedes? Bien, bien, bien La verdad es que es un año de crecimiento Estamos aquí una vez más Afirmando la importancia que tiene el mercado argentino para nosotros Es nuestro cuarto mercado de importancia Y el segundo Latinoamérica Y como se está previendo el año Pues si por la víspara se saca el niño Va a ser un buen año Está cada vez más comprobado que las vacaciones De los padres cada vez las eligen más los niños Entonces antes, hoteleramente hablando A los niños se les prestaba muy poca atención Y está comprobado que cada vez Obviamente ellos eligen mucho más Y nosotros nos hemos focalizado mucho En el segmento de los niños Y hemos creado lo que es El valor del Family Concierge Que es un producto exclusivo Que hace Paradisus En este caso también Paradisus Cancún Para todos los niños Creemos que cuando un niño entre en un Paradisus Se siente un poco como en Disney World Entonces tenemos un Family Concierge Que es como un mayordomo para ellos simplemente Tenemos áreas especializadas para niños Tenemos amenities Cuando llega un niño a la habitación Pues tiene su cepillo de dientes de Disney Tiene su pasta de dientes customizada Y todo alrededor de los niños Y también súper importante Lo que hablabas tú muy bien Para que los padres también puedan respirar un poco El equipo está totalmente acondicionado Para tratar a este tipo de niños Lo que no implica abandonar los niños No es nada malo No es nada negativo Para aquellos que todavía no conocen Paradisus En pocas palabras ¿Qué es Paradisus? El Paradisus Es un hotel donde lo van a vivir Con la experiencia sensorial Vivirlo a través de los cinco sentidos Donde el lema es muy fácil Más opciones Menos limitaciones Playa Blanca Agua Azul Tu riqueza Lo que me queda decir es Vénganse para allá De todas las ofertas que tienen ustedes en Punta Cana ¿Cuál es la que a vos más te gusta disfrutar? Además de esa noche en patas Como decimos acá en Argentina Sí, sí, sí Disfrutando en esa arena blanca en Punta Cana Claro, no Es lo que a mí me gusta más Estar una cena casual En la playa En la playa Y pasarla bien debajo de las palmeras Las estrellas Y con el mar a los pies Y recórdame ¿Cuál es esa entrada? Ese principal y ese postre Que a Conrad le gusta disfrutar Ahora, podemos arrancar con un buen ceviche Después una langosta Con un buen Un buen bife Y para terminar Un ron Con un buen puro Ahí está Ahí está ¿Y andamos con eso? Listo Gracias Conrad Adiós amigos Yo me quedo acá en Legril Disfrutando en Puerto Madero Con mi amigo Conrad De Paradisus De mucho más Paradisus 2015 Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!